ESE BOLITO SOLO Ahí está mi amigo Juan Grande Amigo Televisa De ESE BOLITO SOLO Ahí estamos de todo mi amigo Mateo González MAD GONZÁLEZ ESE BOLITO SOLO A ESE BOLITO SOLO MAD GONZÁLEZ A TOGO ALUNDO SOLO SOLO CHIUKI Y ETO MÁS SALIZANDO COLA TITOJONES 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 FAMILIA VECINOS AMIGOS COMPADRES HAY QUE BAILAR HAY QUE BAILAR HAY QUE DISFRUTARLO TITOJONES 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 MAD GONZÁLEZ ¡Ay, Sonoma! ¡Chicpucha! ¡Échale sentimiento, Chusito! ¡Ese sentimiento, Juanita! ¡Ánimo, ánimo! ¡Él está bien! ¡Solamente un poco triste! ¡Porque no está con ustedes! ¡Pero está muy feliz! ¡Saludos para las nietas de Don González! ¡Con sentimiento, amigo Mario! ¡Señor Manuela! ¡Y apareció mi amigo Santiago! ¡Señor Manuela! 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 ¡Eso! ¡Señor Manuela! ¡Señor Manuela! ¡Señor Manuela! ¡Señor Manuela! ¡Señor Manuela! ¡Señor Manuela! ¡Oye, le se pasa papas! ¡Oye, le se pasa papas! ¡Oye, le se pasa papas!